Momento de ir a mi bloque de actualidad política, porque si no yo me copo, me voy y me voy. ¿Cómo anda, doctor Edgardo Sabula? ¿Cómo le va? José, buen día. Muy bien. ¿Está resfriado o algo? ¿Está con los ojitos así llorones? No, un poco cansado. ¿Estamos llorando? No. Ah, no lo veo. Lo que menos me imaginé que... ¿Tiene el carita engrifado? No, no. Yo creo que cuando uno está engrifado anda... Mucha lectura, José. Ayer fue una jornada más intensa. Cuéntenme, quiero que me cuente eso, porque está lindo lo que usted hace. Ah, no, sí. Ayer terminamos un curso de comunicación y estrategia en campañas electorales que hice con la Universidad de Palermo. ¡Wow, qué lindo eso! Así que, bueno, un esfuerzo porque... ¿Le sirvió? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. ¿Le gusta a usted? Bueno, yo sé que la política de por sí ya le gusta, pero la comunicación, como en este caso, en estrategias políticas y todo eso... La comunicación es la base de la relación entre lo que quiere decir el político y la gente. ¡Qué lindo! Es la manera de hacer saber lo que el político quiere ofrecer al electorado, ¿no? La buena comunicación. Me encanta, me encanta que un hombre tan grande se ocupe de este tipo de cosas. Y en realidad tal vez faltó comunicación en lo que decías en la introducción. Ayuda para interpretar mejor las acciones políticas. Claro, porque a ver, esta urbanización que se hizo, no solamente hay un privado que invierte, sino también la municipalidad lo que hace es iluminar la ciudad, el lugar, que seguramente habrá sido un lugar oscuro, basural. Y eso lo que hace es dar más seguridad al barrio. Con basural, caballo suelto... Claro, cuando uno se queja de la inseguridad es porque, si bien yo soy de la teoría del Estado suficiente y del Estado mínimo, pero creo que el Estado debe hacer estas cuestiones de llevar iluminación, asfalto, todos los servicios conducentes para... Y es una de las, fíjate que es una de las herramientas para erradicar la inseguridad. La inseguridad. La iluminación, por supuesto, la profesionalización de lo que es la policía... Lo que pasa es que hay algo que va en contra de todo, parece que es la ansiedad de la gente. La gente quiere de todo, de todo y ya. Y no se puede. Sí, y hay que entender también un poco de docencia, en el sentido de que hay que decirle a la gente que hay ciertas cosas que el capital privado se ocupa, centro de conversiones. También tendríamos que comenzar a pensar en que nosotros tenemos, acá por lo menos en la provincia de Corrientes, infraestructuras como las rutas muy deterioradas que se puede comenzar a pensar en un sistema de privatización para que el privado invierta, el Estado deje de gastar en las rutas, de hecho hoy no gasta en rutas, se evitan accidentes de tránsito con la ruta que tenemos, la ruta 12, que yo lo hago todas las semanas por mi trabajo, y ahí uno que necesita, que usa ese servicio, la conectividad de la ruta, dice qué bueno sería si alguien invierte aunque tenga que pagar peaje. Claro, mirá, yo me estoy por meter en un lío con lo que voy a comentar, pero a mí decía que me gustan los empresarios locales que invierten en Corrientes, porque hay empresarios muy importantes aquí en Corrientes, sobre todo el transporte, que invierten mucho dinero pero en otra provincia, en Córdoba, por ejemplo. Yo digo, ¿por qué se van a invertir tan lejos? Así que acá también tienen una provincia maravillosa para invertir. Hay empresarios importantísimos que no invierten en Corrientes, recaudan dinero en Corrientes y lo invierten en otra provincia como es Córdoba. Fui claro, ¿no? Bueno. Usted se imagina por dónde voy. Pero bueno, hay que decirlo, porque si no la gente dice... Ayer atacaron tanto esta obra maravillosa, la atacaron tanto por redes que yo digo, loco, tenemos un empresario que está viviendo de los correntinos hace millones de años y ese todo lo que recauda lo va a invertir en otra provincia. ¿Por qué no sigue invirtiendo en Corrientes? En la otra provincia hace unas garitas espectaculares para que estén en el colectivo. Acá en Corrientes les pone un tachito que te entra agua por todos lados cuando llueve o que te agarra el sol de todos lados porque son una vergüenza las garitas de colectivos que hay acá en nuestra ciudad. Son una vergüenza. No me dejes... Evidentemente lo que vos estás diciendo, como es la dinámica de la noticia, hace que una situación, en este caso político, que es lo que nos toca analizar, olvidemos la del día anterior. Nosotros hace menos de una semana tuvimos elecciones en el Chaco. En el Chaco. Quería hablar un poquito de eso. Ya han sucedido tantas cosas en cuatro o cinco días que ya ha pasado a ser una noticia vieja. ¿Pero era predecible estos resultados? A ver... Lo que yo decía, va a ver una segunda vuelta otra vez. Ya se dio un resultado claro, se dio un resultado claro en las pasos provinciales donde el espacio de Hedero le ha sacado un margen bastante importante a Capitanich. Entonces, naturalmente con estas cuestiones de la desconfianza, las encuestas, que ahora que hubo, digamos, campañas o elecciones donde las encuestas no han acertado mucho. Pero si bien, eso es lo que un poco aprendí en el curso, digamos, la ciencia tiene que estar en la política porque la ciencia generalmente la pega, digamos. Y acá evidentemente sucedió esto. Y las pasos ya confirmó la tendencia que posteriormente se confirmó el domingo pasado que fue que la ciudadanía, el chaqueño, se cansó de una situación que venía dándose en el tiempo. Aunque parecía imposible que ocurra esto. Cuatro gestiones, prácticamente de Capitanich, son cuatro por cuatro, 16 años, en donde estuvo el peronismo y el chaqueño se cansó. Ahora, perdón, pero no va a ser fácil para Hedero. Seguro. Es que estamos ante... Una provincia que viene habituada al kirchnerismo, al peronismo. Pero ese desafío no es solamente para el chaqueño de Hedero, sino para todas las provincias y para la nación misma. Nos enfrentamos, nos estamos enfrentando a una situación muy complicada en todos los órdenes. Sobre todo en lo económico. Claro. La inseguridad, la imprevisibilidad, en el sentido de que los argentinos hoy no tenemos la seguridad de qué va a pasar el año que viene, qué nos va a pasar el 2024. Esa es mucho... Hay un gran segmento que ya empieza a pensar, porque ya cree que la situación está... La suerte está echada a nivel nacional, que comienza a preocuparse cómo será la gobernabilidad en el 2024. Cierto segmento de la población ya está en ese orden. En otro orden del otro segmento de la población, no permea ningún mensaje, estamos en plena carrera presidencial, no permea ningún mensaje racional, solamente pueden permear ideas que confirman ciertas creencias. No sé si me explico. O sea, el debate del miércoles de los candidatos a vicepresidentes de la Nación en el programa ATN... ¿Qué porquería es el debate? Primero, la gran pregunta es si un debate presidencial, o en este caso de vicepresidente, puede cambiar o no la historia, el curso de algún candidato. No, no cambia. Yo le puedo asegurar que en otras épocas, cuando había debates fuertes, en el inicio de la democracia sobre todo, yo creo que se olvidan de mucho. Digamos, la historia tiene una historia, los debates presidenciales tienen una historia, tiene un estudio científico también detrás. Exacto. El gran símbolo de los inicios fue el gran debate entre los presidentes Nixon y Kennedy, donde Nixon apareció frente a cámaras sudando, poco preparado, y Kennedy bronceado, bien parecido. Bueno, pero estamos lejos de esas estrategias políticas. Bueno, pero no es que estamos lejos, ya superamos, esas cuestiones quedaron atrás, quedaron viejas, como dice Durán Barba. Este último año... Nosotros estamos enfrentando, por eso digo, estamos enfrentando algo que no conocemos. Por ejemplo, el debate del miércoles sirvió solamente para que cada uno confirme su actitud delante de su público, delante de sus propios votantes. Aparte, pero sí se puede rescatar lo siguiente, José. Se puede decir, como valioso de ese debate, es que se ha posibilitado de que dentro de un marco de un estudio de televisión se pudieron converger o tolerar posiciones casi antagónicas, donde hubo insultos, cuestiones personales que a la gente no le sirvió, porque a la gente lo que quería escuchar. Y en ese contexto creo que el que más sobresalió fue Randazzo, aunque... El más medido. El más tranquilo, no se fue a las cuestiones personales. Pero es una campaña rara, porque esta semana también arrancaron de nuevo todos los spots gratuitos. Los espacios cedidos gratuitamente a los partidos políticos para que se promocionen para las próximas elecciones. Los spots son terribles. No hay ideas. Hay una candidata fuerte que dice, terminemos con el kirchnerismo, es la oportunidad. Bueno, pero contame cómo me vas a sacar al país adelante, qué vas a hacer con la economía, contame otras cosas. Pero lo que pasa es que la sociedad no está... Seducime para que te vote. La sociedad no está pidiendo eso. La sociedad está pidiendo impacto. Está pidiendo una foto con una motosierra. Esos videos son impactos. A ver, si segmentamos los tres candidatos, tenemos por un lado el spot que vos hacías referencia, mira evidentemente hacia el pasado, hacia el kirchnerismo. Hacia una cuestión que ya casi está superándose. Y después los otros spots que hablan de derecha, de izquierda, qué sé. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, quiero un presidente que nos levante. Masa, con su spot, está viendo el presente. Está diciéndole al argentino, de hecho, está haciendo, tomando decisiones económicas que le den alegría artificial, porque le está inflando el ingreso, que va a durar poco. Alegría artificial, me encantó esa definición. Se va al presente y mi ley va hacia el futuro. Y la gente quiere ir hacia el futuro a un desconocido. Un futuro incierto. Pero como vienen de un pasado que los trató mal, prefieren un futuro incierto. Y eso es, digamos, y también mi ley. Si le preguntás a mi ley, le sacás la dolarización, no te sabe decir dos líneas de... O sea, yo sé que tiene un programa extenso de primera, segunda, tercera generación, pero, digamos, el fuerte de él es la economía. Lo sacás de ahí y él comienza a ponerse nervioso, impetuoso, digamos. Y la gente, como está tan embroncada, ve y se refleja en ese candidato. Es una cuestión de empatía de la gente. Hoy, como está frustrada, tantos años de fracaso de un gobierno determinado, se empatiza con ese candidato y prefiere el futuro que le ofrece ese candidato, aunque no esté testeado. Ese futuro no está testeado si realmente va a funcionar o no va a funcionar. No se sabe, nadie sabe. Y además no admite que se le pueda cuestionar ese... No sé si te diste cuenta que ese candidato no admite que sea cuestionado en buenos términos. Sí. Ahí hay un autoritarismo absoluto. Yo nunca vi a alguien que no acepte un contrapunto, contraargumento. Se contraargumenta a las ideas de él y directamente se va a tu persona, digamos. O sea, ataca al cartero y no al mensaje. No sé si se entiende. Me parece que están trabajando y se olvidaron de algo importante, ¿no? Estudiar el electorado. ¿Qué quiere el argentino? No es que se olvidaron de ese pequeño detalle. A contrario, estudiaron el electorado. El electorado está enojado. El electorado quiere futuro, aunque sea incierto. Bueno, pero eso le sirvió únicamente a mi ley. Fue un cachetazo para otros demás. Puede llegar a ser presidente y lo sabemos que lo que pensamos o lo que tratamos es racionalizar la política, hacerla una política más ateniense, más de Grecia, más razonada, digamos, más aristotélica. Decimos cómo, qué nos va a deparar este señor que dice que con la UCR no se va a sentar a dialogar nunca porque son de socialdemócratas. Pero, sin embargo, vemos que, contrariamente a lo que dice, ya se está reuniendo con sindicalistas, con mesas sindicales. Entonces, bueno... Está teniendo muchas reuniones. El lugar, siempre decimos que el lugar, por antonomasia, el lugar de diálogo político, es el Congreso, el lugar de la deliberación, el símbolo de la deliberación pública, es el Congreso de la Nación, donde convergen distintos espectros del escenario político de la Nación y ahí deben salir los debates y los consensos. Eso es lo que, digamos, cierto sector de la sociedad queremos. Yo estoy en ese sector. Hay otro sector que no le interesa. Bien. Trajo una placa. Trajo una plaquita. Cuéntame de qué se trata. Bueno, sí. Este mapa de colores, ¿qué significa? O sea, también es interesante porque estamos enfrentando a una situación casi inédita desde el regreso de la democracia. Nunca ha tenido tan poca presencia el peronismo en cuanto a cantidad de provincias. Estamos viendo, ya tenemos dos, cuatro, seis, ocho provincias, ya nueve provincias y sumado por dientes, diez provincias juntos para el cambio. Ahora, el domingo que viene tenemos elecciones en Mendoza y está ahí manchadito, el amarillo manchadito, que va a Cordejo. Es probable que Cordejo confirme su, digamos, su elección como gobernador. Tenemos Entre Ríos, donde las PASO las ganó Frigerio. Entre Ríos, provincias de Buenos Aires y Ciudad Autónoma van a elegir sus representantes junto con las elecciones nacionales. Ahí también, Entre Ríos, es muy probable que Frigerio sea gobernador. También va a pasar a ser junto por el cambio, juntamente con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires es el gran dilema, el gran interrogante. El gran interrogante porque hasta ahora las encuestas todavía le están dando a Isilov como el mejor posicionado entre lo que es Carolina Píparo y Grindetti. Sí, le dan ganador todas las encuestas. Y esta es la estrategia que yo siempre, que alguna vez dije acá, que el Quien Rimo va por quedarse en provincia de Buenos Aires, algo en el Congreso y sabe que tiene perdida las elecciones nacionales. Ahora, qué raro, ¿no? Imaginemos que, porque las encuestas también lo han ganado a Milley, ¿qué loco sería un presidente como Milley y no tiene ninguna provincia? Porque todas las provincias están gobernadas o por el Juntos por el Cambio, o por partidos provinciales, o por algunas que quedan todavía del frente de todos, porque siguen siendo del frente de todos. Este es raro el panorama, ¿no? Esa sería una gran grieta que surgiría entre instituciones o institucionalidad y el pueblo, digamos, lo popular. ¿Qué pasa? Pero si Milley no logra conformar esta institucionalidad en el sentido de no logra tener buen diálogo con los gobernadores, con la territorialidad, digamos, intendentes, gobernadores, él no tiene ningún intendente, ningún gobernador, ningún concejal en ningún punto del país y también va a tener una pequeña minoría en el Congreso, no va a tener mayorías o una primera minoría para decir puede conseguir los consensos necesarios. Por eso creo que prontamente él, si es presidente, le va a defraudar a sus seguidores porque va a ir con la casta, la casta de hecho creo que le está esperando con los brazos abiertos a Milley porque va a necesitar para poder gobernar un país. Desde el vamos, el primer día de su gestión va a necesitar 4.000 personas para cubrir todos los cargos públicos nacionales. Desde secretarías, direcciones, ministerios, ¿dónde lo va a conseguir? Luego, sus reformas estridentes que intenta traer para la Argentina tendrá que pasar por el Congreso. Eso no puede gobernar por referéndum, como él dice, porque no está previsto, los referéndums no son obligatorios, hay un solo referéndum que se hizo en Argentina que fue en la época del gobierno de Raúl Alfonsín cuando hubo una cuestión de límites con Chile. Fue un referéndum bien hecho porque se le consultó al pueblo qué hacemos con este acuerdo limítrofe, porque estábamos por ir a la guerra con Chile en esa época. Fue un momento de mucha tensión que los que somos... Pero estamos hablando de otros momentos políticos, de otros tipos políticos. Por supuesto, lo que quiero decir es que no se puede gobernar con referéndum, se tiene que gobernar con los tres poderes. Aparte hay un actor principal también, que es el Poder Judicial. En esta semana, uno de sus ministros de la Corte, Rosati, dijo que la dolarización es inconstitucional. O sea, ya le estaba de alguna manera... Marcando territorio. Baliza, exactamente. Está marcando el territorio. ¿Qué es lo que piensa? Acordate que en los momentos decisivos de alguna reforma económica que trajo, por ejemplo, la convertibilidad de Domingo Cavallo, tuvieron que validarlo en la Corte Suprema. Bueno, pero le voy a decir una cosa, perdón, porque es del ámbito, ¿no? Pero dicen ahora que la dolarización es inconstitucional. Que se afanen todo en el país también es inconstitucional. Y la justicia no hizo absolutamente nada. Robaban en la cara de ellos. Siguen robando en la cara de ellos. Entonces la justicia me parece que tiene que llamarse a silencio o mandar en cana a todos los chorros, ladrones, sinvergüenza, delincuentes y todo eso que son los políticos que tuvimos hasta ahora. Dos cuestiones que también ocurrieron esta semana y referente a lo que sostiene José, no es una defensa, sino simplemente me haces acordar. El lunes la Cámara de Casación Federal ha anulado el sobreseguimiento y ahora obliga a que se lleve adelante el debate, el juicio oral, la causa Otesur, los sauces, y también se abrió la investigación del memorándum de Irán. No satisface tu... Yo también tengo esa misma visión, digamos. Necesitamos una reforma judicial, pero integral. Se habló hace un par de años atrás de una reforma judicial, solamente querían cambiar la composición de Comodoro Pi, que es donde querían evitar un poco que se les siga investigando, pero necesitamos una reforma más integral. Más integral. ¿Usted recuerda cuántas causas tiene Cristina? Tiene bastante. ¿Cuántas, más o menos? ¿Dos, tres, cuatro, diez? No, no, supera los 30. Y está libre y multimillonaria, y se cansó de robar. Lo dejamos ahí. Doctor Edgardo Saúl, para consultas de tipo profesional. ¿Dónde lo encontramos? José, pueden hacerlo al 3794-354552. Que tengan una linda semana, doctor. Buen descanso. Y me encanta el curso que hice ayer. Bueno, gracias. Me encanta que se supere día a día. Felicitaciones también por eso.